Los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo. Y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo. Y en ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de Nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente es momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. A él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior. Y a mí me va a tocar un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias son que venimos de historias personales distintas. Y ahí se muestra también en la forma en la que uno gobierna.